Justin, dime una cosa, ¿cuál fue la primera canción que sentiste que ya funcionaba y que te iba a dar pie a hacer una carrera en esto? Pues mira, mi primera canción se llama Orgullo, habla del orgullo, es como un reggaeton romántico, que yo digo, me está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo, de solo verte concluyo que tú eres para mí y yo soy para ti, eso fue como que la primera canción que saqué. Y fue como que la que me dio a conocer en muchos países, fue la primera canción que yo escuché en la radio mía, que mi madre escuchó en la radio mía, ¿me entiendes? Fue como que el orgullo, esa canción fue como que el orgullo para mí, y se llama Orgullo, ¿me entiendes? Y el orgullo para mi familia y para todo el mundo. Fue como que la primera que me abrió las puertas y de ahí en adelante pues seguimos sacando música. Oye, me da mucho gusto esto que estás diciendo porque todavía a muchos artistas nuevos, de estos que no salen de la radio, les da gusto ir su música en la radio, porque luego uno que está acá en la radio dice, chinga, no les dará más gusto tener 100.000 views o streams, pero no, les sigue dando emoción, ¿no? Sí, claro, no, es otro sentimiento escucharte en la radio, ir en el carro y prender la radio y escuchar tu música ahí, es como que es otro sentimiento. Claro, a mí me da mucha emoción escucharme en la radio, a mí me encanta que me suenen en la radio. Vamos, suenen, suenen, suenen. Eso.